Hola, ¿qué tal amigos de MAPESPOR? Estamos aquí en Paseo de Bontejo en los primeros minutos. Ya de este viernes, pasadita a las 12 de la noche, arrancó el MZ Tour del Adivino 2019. Más de 150 participantes. Esta fue la salida de la primera de cinco etapas. La información al momento, a través de MAPESPOR. Pista, pista. Mucha suerte. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues nada, realmente muy orgulloso que se lleve a cabo una carrera como esta. una carrera nocturna, es algo que nunca se había dado, ni mucho menos en estas condiciones. ¡Ánimo, amigos! ¡Ánimo! En el escenario como el paseo de Montejo. He estado muy orgulloso de haber logrado esto, del apoyo del gobierno del Estado, del apoyo del municipio, y pues de todas las instituciones que nos han apoyado a este evento, sobre todo los patrocinadores. Borrego, Borrego, repórtate, repórtate, Borrego.